Hola muy buenas que tal gente como estáis, bienvenidos a un nuevo video de Mr. Banana, Mr. Q, Mr. Frutas en general Y estamos en packs openings en FIFA 15, vale si, muy bien, es que me parece muy bien ese Mr. Fruta Ese disfruta Pues bueno vamos a abrir unos cuantos packs, cuantos los gastamos todos, para que... Vale, que tenemos pensado hacer? Pues no se, cosas random, cosas random, de gastar los 469 mil Bueno, I got shit Pues eso, y el mejor jugador que nos salga, pues... Vamos a ver el sorteo Y a ver que nos gana, por el carajo, vale? Osea, primer pack Eh, Messi en la portada, vale, a ver Messi en la portada, 360 incluido Y no pasa lo que yo se Tío Pero que es esta mierda, pero... Si esto me da cáncer Es Jauma tío, es Jauma, es de toda la vida Porque... Se guarda las mierdas esas, es su cuenta eh Co-Club, clarísima que iba a ser él Me toca Mira Mira... 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 86 Guárdate luego que tengo más... Guárdate los contratos, los contratos se guardan Eh... ¿Este quién coño es? ¿Te sabes el nombre o qué? Hazard tío Es Hazard, pero sí Que puta incultura No se parece... No, 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 que puta incultura No se parece tanto Sáltalo, sáltalo Que mierda Seguro que iba a salir Messi y le ha saltado no creo que cambie ah muy bien me lo ha llenado de post ahora si si yo no se pero es alguien lo conoce no se a ver mal buena 86 la tengo no lo hagas ahora 360 oh murino chaval mira que corre 67 si cara ratilla yo cara ratilla no corre noventa y nooo a ver si lo conozco hay los mismos en la portada porque hay 3 o 4 no 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 en la carta si que se parece pero aquí no que puta mierda vamos oh 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 salta lo rápido salta lo rápido salta lo rápido salta lo rápido es buenisimo adiós uuuh ya lo tuve pero es el primer jugador bueno que hemos encontrado bueno lo guardamos vale No lo puedes guardar. Lo vendo. Por él es lista abierta. Primer jugador bueno, eh. Ya sabéis que si no nos sale nadie mejor, pues haremos un sorteo con Tony puto Kross, que tampoco es lo que quería, ¿no? Eh, pues vale 30.000, puede ser. 30.000, puede ser. 40.000, no sé. ¡Pero coño! ¡Ospina! ¡Ospina! ¡Portero del Arsenal! El tercero, eh, creo. El cuarto quinto portero, tío. Mira, pero esto que mierda es, pero si es que no me dan ni contrato ya. Pero que mierda es esta, aquí. ¡Escudo de romanía, tío! Depende de eso, pero rápido, chaval. Claro, claro, nunca. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Cuándo es el nuevo estadio olímpico? ¡No! ¡Oh! ¡Mira! ¡Yo! Segundo jugador. Vale más que Kross. No sé, lo que voy a desmirar, pero no lo he mirado. ¡Vamooos! Mira, me han salido todos jugadores, tío. ¡Yo! ¡Es un OnePack! Un chino que lo corre y te lo pierde. ¡Yo! Vale, vale, OnePack. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Miradle a la cara, pero... ¡La ha guardado, tío! ¿Pero qué haces? Vale, cózame aquí el KDD. ¿Qué? ¿Qué es eso? Va, que bajamos a 200.000, va. Ah, no. No, no bajamos este. Yo creo que no bajamos. ¡Vamooos! ¡Oh! Este... ¡Oh, wow! ¡Qué chaval! 25.000, 3 bloqueos. Sí, tío, guardado. 25.000, 3 bloqueos. 25.000, 3 bloqueos. Vale, vale, los tíos. ¡Oh! ¡Oh! No sale este truño. O sea, vaya fail. Vemos lo que sale en la pantalla de arriba, va. ¡Oh, Pelé! ¡PELÉ! 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 ¡Qué mierda, tío! O sea... Ni en el nombre. Que mire es la puta barba. No me acuerdo ni el nombre del que me salió aquel. De 80. Que pura mierda. Corre. ¡Uy, barba de otro barba! No sé si se ve en el brazo este. Pero Sergio Ramos te lo juro que es. Tampilla de... de Mr. Manor. Modric tampoco es tan caro. Sergio Ramos te lo cuesta más. Mira, a ver cuánto me cuesta. 360. Ay, comí él. Ay, el mejor ritca, estaba. En el... El corte del t absolido. Ah, pero ahí... El corte del t absolido. ¿Como? ¿Como? Ah, al contrario a veces a la vez. Parece que lugar. Sólo malo. Qué es como, el de este tipo de barba que ya está. No es malo. O sea... Es malo. Ya hasta el listo, punto. No, ya hasta el listo. No, ya hasta el listo. Y yo, cuando va a ser la prueba. Y Dios va a estar creciendo mi nombre. Ay, Dios va a estar en 4. ¡Oh! ¿Está ahí? ¿Está ahí? A ver... ¡Qué mierda! Y ha salido, ha salido... ¡The Hea! ¡Oh! ¡The Hea, chaval! ¡Oh! ¡El cuarto! ¡Vamos, vámonos! ¡Nos vamos a pirar más, tío! ¡Jajaja! ¡Coño! Creo que tiene Lefa o Emola ¡Oh! ¡Y mil monedas! ¡Puro pago! A ver, esta estaba bien, ¿eh? Dejen al cuarto jugador ¡Mil monedas! ¡Ah! ¿Vas a hacer un sorteo con Vidal? ¿De acuerdo? No sé... ¡Va, a ver! Voy a hacer sorteo de Diego Costa y Vidal Diego Costa y Vidal Un sorteo de Diego Costa y Vidal O sea... ¡Oh! ¡Iguain! ¡Diego Costa, Vidal y Iguain! ¡Nanye más! ¡No, sí! ¡Diego Costa, Vidal y Iguain! ¡Ah, espérate! Voy a ver... Voy a ver el que tengo, tío No... ¡Godín! ¡Vale! ¡Vas a decirlo, eh! ¡Ah! ¡Vale! ¡Diego Costa, Vidal y Iguain! Vamos a hacer un sorteo de esos tres jugadores No es necesario clarísimamente Este en el FIFA 15 para PC Estad suscritos Comentad en el vídeo Ya que usaremos un... 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 Un aparato de esos Que sirve para... Hacerlo random Unos comentarios Para que coja un comentario aleatorio O sea que... Eso es lo que vamos a hacer Y bueno, gente ¡WAH! Like paulitos Escribirse ¿No estáis? Y hasta la próxima Adiós Desde hace un tiempo Hasta ahora Ronda un vídeo en la web Sobre una antigua cinta de Walt Disney Cuenta el mito que hace un tiempo atrás Unos editores de la empresa Walt Disney Estaban en la búsqueda del material inédito Del célebre ratoncito de orejas redondas Que iba a ser comercializ...